Eh... Dale, eh. ¡Arriba! Ventana de... ¡Joder! ¿Muestro caid? ¿Muestro caid? ¿Estás bien o qué, Carlis? Eh... Me ha reventado el tobillo. Me ha reventado el tobillo. Tengo el chute en... Tres... No, no, aguanta, aguanta. Lo revivo yo. No, vale. Hay uno en punto. Está en pasillo en punto. Ahí está aquí. Amarillas, amarillas. A la izquierda ha pegado. Buena, bro. Buena ahí. Se le cayó la gorra, el canto, eh. La gorra de bimbo, la perdié. ¿El canto será el... ¿El canto Raquel y ese? No, no es el que yo creé. Hostia, pues me he pillado su fía yo sin querer creerlo. Hay una abajo, eh. En... En L. ¿Querés que ir a... a lo de... la ventana? Y uno verde. Oye, ocho. No, no creo. Oh, no sé. Tengo uno verde. Nomás en este ataque. A mí es que se va a olvidar completamente piñarme las pasadas. ¿Ves que es conmigo? Yo tengo una Nomad. Bueno, es ahí. Precioso. En verde. No, no, tal por de... No hay díselo. Opa. Rojas. ¿Qué es eso? Jorge. Cuatro ganas, eh. Dale, 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 candela, dale, candela. ¡Ven, ven, ven! Ya está de para. Esta es como una polla y, eh. Pero me sirve. Entende, entende, entende. Si alguien estuviera en la ventana del bar, bájatelo eso. Cargaríate. Me dejó un drone ahí en punto muy bueno, eh. Yo ahí solo veo como clic ahí, eh. Eso ahora... Le pongo una Nomad, eh. Le pongo una Nomad, eh. Le pongo una Nomad de... Iguala, eh. Está ahí. Escucha a uno, eh. Cerca Bueno, bueno El mute está en punto Está en punto Está aquí, aquí, aquí Piqueado 20 de vida, 20 de vida Uy, lo que le he fallado Mandar una asistencia Le he tenido que enchufar un wallbang a alguien sin querer En algún momento Ah, pues igual más, sí, sí Yo no me atapas Le voy a dar de wallbang Disparando a la ventana Bueno, vale Él está abajo 90 limpio, eh Me había caído Yo estoy rayadísimo, eh Uy, ese guamai otra vez Escalera verde, uno No, impresora, impresora y verde Cuidado, impresora, eh El cali lo puedes Sí, el de printer está ahí encerrado No se va a mover mucho Esa es buena, Jordel Está en top de verde Jordel, entra ahí mismo por el printer 90, Jordel, 90, 90, 90 fuera Está en la esquina, pero por verde Acaba de pinear el seda No puedo dronear, eh Podéis entrar, podéis entrar a uso No, nada, la tenemos en drone, la tenemos en drone ¿La tenéis? No sabe, no sabe que la estamos viendo Pink 5, está la tía quieta en el pink 5 El drone lo rompe No se puede coger el seda Vale, vale Va para mi world ¿Quieres comer detrás mía, compadre? Nice Bro, como me he metido por ella, ¿cachadillo? Vale ¿Crees que se puede saltar por aquí? Venga, vamos, vamos ¿Han puesto a Nomad por aquí? No sé dónde Arriba, arriba La puso arriba, fuera de la puerta Voy a gastar los dos refuerzos que nos quedan aquí Porque si la cosa sale mal La window Eh, está de arriba, eh Bro, creo que voy a abrir la trampilla para tirármelo Muerto ahí Yo creo que lo graban ni ha llegado, bro El enemigo ha batido Vengo el, salimos, ven, ven, ven Dime como la Nomad Oh dios, que hay dos Me mata Esto es la brecha Esto es la brecha Uh, no, no Ático, dentro Retroceder, retroceder Ático, what the fuck Están dentro ya, cabrones Tío de ropa Ya te lo he dado, loco Candy da la info, cabrón ¡Pero si lo he dicho! Lo he dicho, lo he dicho Candy da la info Hombre, Candy dijo ático Ático, ático Ático dentro, dije ¿Ático? Eso es pasaré La Candy, padre Tío Cubre, printer Vale, yo ático lo he escuchado Ático que viene a la info, eh Ponerle por el chat What the fuck are you attacking? Jijiji Mira esto, Jordan Buena Estaría loco Mira, mira Entonces tiene una Ilya Madonis Para bajar El otro lado yo creo Perdón Qued por ahí Pasarela, Sora Muerto, muerto Ah, muerto Oye, el otro pasarela trae Despíos era ahí Tío, este ángulo En Blade Es una salvajada, tío Tenía todos los Capcans De camino para acá La victoria absoluta ¿Cómo me pone esto, tío? La victoria absoluta Ya ves No puedo con ella, eh No puedo con ella, eh